¿Quién fue la sultana más poderosa? ¿Balí de Kosem Sultán o Haseki Hurrem Sultán? La diferencia entre Hurrem y Kosem seguramente te lo has preguntado al menos una vez. ¿Cuál de las dos era más fuerte y la más influyente? A pesar de que sus historias son similares, especialmente la forma en que ambas fueron secuestradas y vendidas como esclavas, Kosem y Hurrem eran diferentes. Kosem y Hurrem tienen muchas cosas en común. Un príncipe Mustafa, por ejemplo, y las dos tenían muchas razones para querer deshacerse del heredero. Sin embargo, Kosem eligió defender la vida del príncipe Mustafa, el hermano del sultán Ahmed, a diferencia de Hurrem, que no dudó en deshacerse del hijo de Maidebram Sultán, cuando se presentó la oportunidad. Obviamente esto en diferentes épocas. Una de las cosas que hace que sea difícil elegir entre estas dos mujeres poderosas es que cada una de las dos que ha vivido en una era completamente diferente de aquello en la que otra existió. Hurrem vivió durante el reinado de Suleyman el Magnífico. En aquel tiempo el imperio estaba en la cima de su prosperidad y lleno de riquezas. Las rebeliones de genízaro, los ataques de la gente y los atentados contra el sultán durante el reinado de Suleyman el Magnífico no existía. La era de la sultana Kosem estaba más perturbada. El imperio estaba en deudas. Los genízaros ya se habían apoderado de muchas tierras y aprovechando todas las oportunidades para rebelarse, incluso cuando no tenían ninguna razón para hacerlo. Y fácilmente aceptaban atacar al sultán y destronarlo, solo para recibir dinero de la ceremonia de ascensión. La relación con los otros príncipes, no sabemos si la sultana Hurrem odiaba al príncipe Mustafa, pero esto no es importante ya que todavía causó su muerte para asegurar la supervivencia de sus hijos. Tal vez muchas personas habrían hecho lo mismo que Hurrem, sobre todo en aquellos tiempos, pero la estrategia de Kosem era muy diferente porque ella eligió ser una madre por los hijos del sultán Ahmed, que no era de ella. La sultana Kosem adoptó a los hijos de Mafirus, Osman y Bayeset. Los genízaros y las sultanas, Hurrem, y los genízaros eran como el agua y el fuego. Los genízaros odiaban a Hurrem, sobre todo cuando ella terminó quitándole lo único que les importaba. Y para quien estaban dispuestos a rebelarse contra el sultán Suleyman, el príncipe Mustafa. Pero la sultana Kosem logró ganar el amor y la lealtad de este ejército poderoso, convirtiéndose en la única sultana otomana en tener tanto control sobre los genízaros. El estado o el hijo. A lo largo de su vida como sultana, Hurrem luchó por única razón sus hijos. La sultana tuvo que deshacerse de todos aquellos que presentaban un peligro para la vida de sus hijos. Y estaba lista para derribar el país por ellos. Pero la sultana Kosem no era tan importante quién está en el trono. El bien del país era más importante y tenía que estar en sus manos, por supuesto. Por eso ella nunca dudó en sacar a su hijo del trono y poner a otro en su lugar. Además, la sultana Kosem derrocó a su hijo Ibrahim y ordenó su ejecución porque decidió expulsarle al antiguo palacio y poner fin a su regencia. Si con todo esto que pasó en la historia hay una diferencia, Hurrem amó a sus hijos y al sultán. No permitió que nadie les haga daño, por eso su vida está marcada de muertes. En cambio, la sultana Kosem prefirió el poder antes que sus hijos. A ella no le importaba eliminar a un hijo con tal que el poder sea de ella. Entonces, respondiendo a la pregunta del video, la sultana más poderosa del imperio otomano fue la sultana Kosem. Si bien es cierto, los europeos recuerdan a la sultana Hurrem, los mismos turcos indican que la sultana Kosem fue la más poderosa ya que ella fue regente oficial del imperio por mucho tiempo cuando su hijo Murat ascendió al trono cuando él era niño. Incluso después de que el sultán Murat al fin gobernara el imperio por sí mismo, la sultana Kosem tomaba aún decisiones para el estado. Así que coméntame qué te pareció este video y para ti, ¿quién fue la mejor de estas sultanas?